Marito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Son cinco los comunicadores asesinados en lo que va de año. Mientras la violencia se agrava, el presidente promete protección. Por otro lado, se dice calumniado y responde con insultos hacia medios y periodistas. El Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención por el acoso a los periodistas. Lleva días pidiendo que los comunicadores anuncien públicamente cuánto gana. Doret, López-Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui. Pero, ¿qué tiene tan enojado el presidente? La vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México. Las casonas en Houston. López Obrador dice que se trata de una campaña para desprestigiarlo por haberse enfrentado a la mafia del poder. Una de sus grandes debilidades o desventajas ha sido no reconocer la crítica. Considera que reconocer o ceder un poco, aceptar un error, es cederle y darle ventaja a los opositores. Lo cierto es que el gobernante lleva semanas tratando de sacudirse el escándalo de la casona de Houston, que podría echar por tierra su discurso de austeridad y anticorrupción. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.